Gracias. 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 ¿Conoces el trabajo? Es una colección de tejas únicas. Púntate la capa de microondas, calienta hace dos minutos aquí y tiene dos horas al calor. ¿Cuántos vas? ¡Quince! No, es que se nos quedan. No, 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 no. Estoy haciendo una demostración para que vean cómo corta la tijera. Dale, mira. Chines. Churrada, eh. Si hay una tijera que son cuatro. Que son cuatro. Y además que va a ser todo para aquí. ¿No llegas tú arriba? No, aquí. La reparada. Seguro. 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 Está bien puesta esta, y esta chica se habrá confundido, ¿sabes?, que me la ha puesto como dos peces. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!